¡Por favor, resiste, hija! ¡Hija, resiste, por favor! ¡Apúrate, Coqui! ¡Ay, Dios mío, apúrate! ¡Anda con cuidado, con cuidado, por favor, con cuidado! ¡Por favor! Ay, Palomita, no dejes que la Rafaelita se nos vaya. ¡Presiste, por lo que más quieras, por Dios, hija! ¡Presiste, compadre, Pres! Estoy casi seguro que era ella. ¡Vamos, rápido! Tranquila, doña Francheca, te voy a estar bien, tranquila. ¡Por favor, por favor! ¡Rafael, Rafaela! ¡Mi amor! ¡Cocky, apúrate, apúrate, Cocky! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay, Dios mío, no me hagas pasar de nuevo por este dolor. Llévame a mí y acabemos con esto. ¿De dónde salió esa mujer? No sé, estaba rondando la casa. Debiste decírmelo. ¿Cree que yo podría con eso? Hermano, hermano, por favor, di algo, ¿me preocupas? Si Rafaela muere, me muero con ella. No puedes, hermano, por favor, no digas eso, que si tú te mueres yo me muero contigo. ¿Los parientes de Rafaela Picasso? Soy su madre. ¿Y él es el novio? Estirpamos la bala. Pero hay que esperar. ¿Cuánto tiempo, doctor? Díganos la verdad, doctor. No le puedo adelantar nada. La paciente tiene que estar en observación. Pero se va a poner bien, ¿no, doctor? Bueno, en estos casos hay que estar preparado para cualquier desenlace. No nos diga eso. Tiene que hacer algo, doctor. Su estado es crítico, señora. Quiero verla. Por supuesto. Sígame. Vamos, Peter. Yo también voy. Yo soy el que debería acompañarla. Pase usted primero, señora, que es la madre. ¿Vamos, Peter? Sí, perdón, pero solo puede pasar una persona. Pero es de mi total confianza. Pero es que, señora... Lo necesito a mi lado, doctor. Bueno, está bien, señora. Pase. Pase. A ver, este es el plan. Vamos a esperar acá hasta que nos den el go para poder ir a dar el apoyo moral. ¿Está bien? Ah, qué falta, ve. Pero ¿quién puede odiar tanto a Rafaela como para meterle plomo justo en el día de su matrimonio? Qué idea. ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Tú sabes quién le disparó la casi tía Rafaela? No. O que mal miente a tu flaca, por favor. No, 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 no soy su flaca. No tienes que decirles nada, hermanita. ¿Por qué dicen esos jueces, Cristóbal? Por nada. ¿Ustedes creen que de repente su mamá le disparó a Rafaela porque la culpa del final de su matrimonio? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Sabes que su vieja es una asesina? No, no creo. No, 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 porque no te callas. No, 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 esto lo tienen que saber las autoridades. No, 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 no. Es lo que sale después. No, no, no. No, 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 no. Todos somos sospechosos, así que vamos a llamar a la comida. Alos... Sobrino, ¿qué pasa? No, ¿por qué gritas? ¿El teléfono de Ronald Cruz? Sí, claro que lo tengo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Ya saben quién es la asesina? No pueden estar hablando en serio. Conteste mi pregunta, señora. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí, señora, lo sabemos. Soy Silvana Müller, una mujer con muchas influencias. Solo queremos conversar con usted. Mis hijos ya me habían advertido de su visita. A ver, les explico, ¿ya? En primer lugar, yo no fui a ese matrimonio porque no me invitaron. Y en segundo lugar, me va y me viene lo que le pase a esa gente. ¿Ah, sí? Pues yo tengo entendido que usted considera a la señora Rafaela Picasso su enemiga. Ay, ¿de dónde saca eso, por favor? ¿No la acusa acaso de ser la culpable del rompimiento de su matrimonio con Diego Montalbán? ¡Tonterías! Estas tonterías que alguna vez dije para molestar a Diego, pero de ahí a que las crea, ¡no! ¿Qué le pasa, camisario? ¿Qué le pasa? ¿Tengo cara de sicario o qué? ¿Tiene alguna coartada o alguien que certifique que se encontraba en su casa en el momento del atentado? ¿Un amigo? ¿Un compañero que a veces está conmigo? Pero la verdad, preferiría no involucrarlo en eso. Esperemos que no sea necesario. Buenas tardes, señora. Adiós. ¡Ah, qué gente mío! Él o la atacante pudo haber sido cualquiera. No debemos dejarnos llevar por rumores. Tenemos que hablar con la señora Maldini. Mientras tanto, hay un criminal suelto y un peligro latente para la familia Maldini. Ya, mamá. Ya, mamá, pero no me grites. Fue una tontería de los vecinos, nada más. ¿Pero por qué te la agarras conmigo? Ya, mamá, chao, ¿ya? Dios mío. Felizmente no se la llevaron presa. Pero si tu vieja la asesina... ¿Puedes dejar de ser idioteces? Mi mamá la oda y nosotros también, nada más. Entonces ustedes contrataron a un sicario. Mis sobrinos serían incapaces de hacer eso. Voy a pedo de... Con el delincuente de su viejo que tienen ahí... ¿Tú sabes que tiene ni un papá? ¿Tú sabes que tiene ni un papá? ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Que haya paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!